Desde el instante en que tuve mi primera freidora profesional, tuve la oportunidad de conocer un nuevo mundo culinario desde la cocina de mi negocio de comida rápida, ya que me dio la motivación de dejar volar mi imaginación y comenzar a experimentar nuevos platillos y preparaciones para mis comensales. Mi freidora es la FG20 GLP y es capaz de preparar la comida favorita en mi negocio, las papas fritas, ya que una de sus grandes ventajas es que llega a producir hasta 30 kg de papas fritas congeladas por hora, logrando ahorrar el tiempo de preparación de los platillos que salen listos para servirse. Otra de las grandes ventajas de esta freidora es que posee una capacidad de 20 litros de aceite con zona fría y gracias a esta zona fría las migas o restos que quedan al fondo no se queman, mientras que mantiene el aceite limpio. Además cuenta con válvulas milivoltios, que no requiere de energía eléctrica, lo cual la hace perfecta para mi negocio, ya que poseo únicamente equipos que trabajan con gas GLP. Ha sido creada por una reconocida fábrica brasileña SKINSEM, experta en diseñar freidoras con los mejores materiales como acero inoxidable, permitiendo tener un equipo resistente y durable y gracias a sus dos cestas son ideales para cocinas de alta producción como la mía. Puedes encontrar la FG20 GLP y otros tipos de modelos de freidoras profesionales en equipo y partes, el mejor aliado del rubro gastronómico El Salvador.